Después nos cambiamos que el Hijo Fica lo ha hecho para el 8 con 6 para arriba. ¿Está grabando? El punto robo, ¿no? Sí. Señor, misión nuestra. Al pueblo amarillo defendiendo. Tenemos que localizar la antena. Tenemos que localizar la antena, señores. Localizamos la antena y la defendemos. Abri, abri, trae, 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 trae el límite. Mira, aquí mirad, aquí mirad los barcones. Yucurgui, yucurgui, venga y tiradme, tiradme. Por ahí pueden venir, ¿eh? No sé. Hombre, hombre. Ahí está. Vale, vale, afirmativo. No, plantea. Vale, vale, vale. Espera, espera. Ven, ven, ven. Creo que viene el cadáver. En la puerta que hay. ¿Ves? En el cuartito. No hay algo. No hay algo. No hay algo. No hay algo. No, no hay algo. Mira, mira la bola. Mira la bola. Ahí dentro. Ahí hay algo. Aviso, aviso, aviso. Tira, 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 tira. Entra, 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 entra. ¿Qué? Ahí muerto. Vale, vale, vale. Espérate. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. A ver, tira, tira pa'l otro lado, tira pa'l otro lado, tira pa'l otro lado. Tiene la cuerda suerte. Vamos a llevarlo en la pata allá. Ahora mismo lo que me tiró pa' atrás. Vamos a llevarlo en la pata. Vamos a llevarlo en la pata. Vamos a llevarla más lejos. Corre, corre, corre. Vamos a llevarlo en la pata. Siguiente, c ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Las inhabilitadas armas?! ¡Las inhabilitadas armas?! ¡Las inhabilitadas! ¡Quieto, quieto! ¡Inhabilitadas, inhabilitadas! ¡Esto es todo para acá! ¡¿Dónde está? ¡Cachealo, Mery! ¡Las inhabilitadas! ¡Las inhabilitadas! ¡No creo que te ocurra hacer lo que yo pienso! ¡Las inhabilitadas! ¡Las inhabilitadas! ¡Vamos llevándolo! ¡Uno, dos o tres que peguen fuerte ahí! ¡Venga! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vamámonos para adelante! ¡Vamámonos para adelante! ¡Vamámonos! La ventana controla, la ventana controla, la ventana controla, la ventana controla. ¡Otro menos, otro menos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos dentro! ¡Al tenés que levantar las pardas, eh! ¡Al tenés que levantar las pardas, flipas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Buenas, buenas, tío. ¡Oh! ¡Ahí protection! ¡D enterprises, Scorpio! ¡Esta manageación! ¡Papá每Chicos! ¡Papá, pan, pan, pan! ¡Papá! 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 ¡Papá, pan, pan! ¡Papá, pan, pan en bonito! Nano Americana solo quiero un poco de agua alguien que sea cargo hay tu es jefe tu no crees que seas jefe si tu vienes a por mi tu no eres jefe los jefes no vienen a por mi nunca jefe quiero un jefe solo miro tengo un papel para el Más limpio que una patena ¡A ver, te lo digo! ¡Qué bonito, eh! ¿Mirá? ¡Qué muerto yo! ¡Quieto, quieto ahí! ¡A la guapo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Vento, vento! ¡Que no ven, que no ven! ¡Mirá, muerto, muerto! ¡Mirá, muerto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Medi, cubre! ¡Medi, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Poli, entra! ¡Entra rápido! ¡Entra rápido! ¡Vamos! ¡Entra rápido! ¡Viene por la dos puertas! ¡Puerta uno! ¡Vamos! ¡Esaque a la vecina! ¡Viene por la dos puertas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.